Instrucciones. Ajá, le dieron instrucciones a tu hermano Luis. A la dada doce el seno. Eso es así. Ahora tú te quedas con el vaso, con el vasito y tú me das el vaso. Se paga. Santo, aleluya. Eso es así. Pero no me lo puedo tomar porque me secó la tarde del lector. Ahora sí. Instrucciones que Dios te da. A cada uno de los hermanos, a cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, aparte de nuestra vida como miembro de iglesia, del cuerpo de Jesucristo, que Dios da instrucciones al pueblo. Aparte de eso, Dios individual da instrucciones. Alabado sea el Señor. Para tú poder ser bendecido, para tú poder ser restaurado en tantas áreas, porque Dios conoce nuestras áreas. Alabado sea el Señor en donde cuando llegamos, ¿verdad que sí? Señalo, ¿por qué cada vez señalo ahí? Porque se le recuerda la semana pasada a la salsa. Pero vamos a suponer que es en la salsa. En otras palabras, es el lugar donde está Dios. El lugar especial, lugar reservado. Alabado sea el Señor. Cuando nos enfrentamos ahí, verdaderamente, Él rápidamente te da unas instrucciones porque Él quiere, pierde la letra todo, todo, porque tú le estás pidiendo. Y Él quiere detalladamente que tú seas bendecido en todas las áreas. Y te está dando unas instrucciones, detalle por detalle, donde es necesario que tú lo cumplas, gústete o no te guste. Alabado sea el Señor. Búsquense. Alabado sea el Señor en Segunda de Reyes. Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes. Siguiendo instrucciones. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Alabado Dios. Grande tú eres, Jehová. Alabado, 5, 10 de Segunda de Reyes. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, sí. Está bien. Alabado sea el Señor. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Si no lo tienen, pues esperamos. Alabado Jesús, aleluya. Búsquense su Biblia. Para que vean lo importante que es seguir instrucciones. Alabado Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Sería la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice. Amén. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Ven y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dios bendiga su santa palabra. Ahí sentado, vamos a sacar nuestra vista. Es palabra de Dios, que estará Dios hablando en nuestras vidas, en donde estaremos, ¿verdad?, recibiendo palabra del Señor, en donde no estaremos entretenidos con otra cosa, sino que recibiendo palabra de Dios. Vamos a sacar nuestra vista y vamos a orar. Para estrechar en esta hora, Dios mío, seguimos en tu presencia, dándote las gracias, Dios mío, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, Señor, porque te estás moviendo. Gracias, Dios mío, porque en estos momentos, un momento bien especial en donde tú estarás hablando en nuestras vidas, Dios mío, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, Jesús, que tú tomes nuestra mente, Espíritu Santo. Queremos, Dios mío, atesorar, Dios mío, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Tu palabra es la verdad, Dios mío, y te pedimos que tú nos santifiques a través de tu palabra, que tú aministe a través de tu palabra, Dios mío, Señor, a través de ella es que vamos a crecer, a través de ella es que aprendemos de ti, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Padre, Dios mío, nada ni nadie, Dios mío, nos estorbe. Dios mío, es recibir tu palabra, escuchar tu palabra, alimentarnos de tu palabra, Dios mío, que a través de ella crecemos, Dios de la gloria. En esta hora, todo espíritu contrario, que el enemigo quiere enviar a nuestra mente para estorbar, Dios mío, y que recibamos tu palabra, Dios mío, lo llevamos cautivo en esta hora por tu palabra, Dios mío, lo dice tu palabra, llevando cautivo todo pensamiento, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, Señor, los atamos. Así en esta hora, creciendo por el poder de Dios, lo llevamos, Dios mío, Señor, cautivo la obediencia de Cristo, Dios de la gloria. Todo espíritu contrario, Dios mío, Señor, los iogas, toda malicia, todo demonio, los atamos en esta hora y los echamos a las profundidades, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, queremos, queremos, Dios mío, Señor, libremente, escuchar tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, porque a través de ella vamos a crecer. Oh, Dios mío, Señor, por eso me deposito en tus manos, sabiendo, Dios mío, Señor, que de ti viene, Dios mío, la palabra, Dios mío, Señor, que de ti viene, Dios mío, Señor, tu sabiduría, que tú estarás hablando a mi vida y a este pueblo, Dios mío, porque todos te necesitamos. Habla, Señor, Dios mío, habla, que tu pueblo oye, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Siguiendo instrucciones. Alabado sea el Señor. Señor, la semana pasada estábamos hablando, parados, en Tierra Santa. Alabado sea el Señor. En donde podemos combinar ciertas cosas, el mensaje de la semana pasada, con este episodio aquí con Namán. Alabado sea el Señor. Verdaderamente reconocemos, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, Namán estaba bien enfermo, tenía una enfermedad, y no era una enfermedad, ¿verdad?, de adentro, ¿verdad?, espiritual, sino que era una enfermedad física, que necesitaba verdaderamente ser currado. Alabado sea el Señor. Y este Namán, que verdaderamente escuchó de Eliseo, ¿verdad?, quería recibir sanidad, pero a la manera que él quería. O sea, que él quería recibir unos beneficios a su forma. Alabado sea el Señor. Y se fue a lo menos que al profeta. Verdaderamente encontramos las instrucciones que este profeta, Eliseo, le dio a Namán para que él pudiera ser sanado. En donde conocemos mucho la historia, en donde Dios mandó a este Namán. Al sobre. Alabado sea el Señor. Las instrucciones fueron estas. Dile a Namán que se vaya a Dios ornar y que se zambulla, en otra palabra, que se sumerja siete veces. El número siete. Siete veces. El río Bordán es un río, ¿verdad?, que es bien sucio. Este Namán, Dios vio a una persona bien especial, de rango. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros comparamos esto con nuestra vida, podemos compararlo de esta manera. Alabado sea el Señor. En una ocasión estábamos así mismitos, enfermos. Que necesitamos una limpieza. Alabado sea el Señor. Y de acuerdo a la semana pasada, nosotros pudimos encontrar un lugar específico, llegar a ese lugar santo, a ese lugar reservado, en donde Dios nos dijo a nosotros, quita el calzado. En otras palabras nos dijo, tú estás lleno de que a la cabeza tú estás volviendo, te estás cubierto de tantas cosas, que me son estorvos. Más sin embargo, quítalos, porque son estorvos. Más sin embargo, hoy nos está diciendo Dios también a nosotros, que verdaderamente, Él nos da instrucciones a nosotros, porque Él reconoce que no todo de cartazo. ¿Cuántos aquí pudieron dejar algo de cartazo así, que usted llevaba, que era costumbre? Alabado sea el Señor. Aquellos que tenían el vicio de fumar. Y vinieron al Señor, llegaron a ese lugar específico. Alabado sea el Señor. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Te está diciendo, esto no me agrada. Pero pasó el tiempo, porque yo te doy las instrucciones. Se te hizo duro. El proceso fue difícil. Pero más sin embargo, lo lograste. Porque seguiste las instrucciones que el Espíritu Santo te dio. De los uno hasta el diez, si fueron mis instrucciones, si fueron cinco instrucciones, Dios te la dio. Y si tú querías ser libertado de ese obstáculo, para seguir, siguiendo el ejemplo, como Dios es de santidad, de santo, alabado sea el Señor, porque somos cuerpo, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Pues entonces tú seguiste esa instrucción. ¿Cuánto aquí pudieron hacer eso de la noche a la mañana?